Los días 7, 8 y 9 de julio próximamente se va a celebrar en Finca Maeza, en Sariego, el concurso internacional de saltos, tres estrellas Finca Maeza. Estamos con Cruz Maestre, con su propietaria, su gerente, su organizadora... De todo, de todo. De todo, que hoy nos han presentado lo que es el cartel promocional del concurso, así como nos han dado una buena noticia para la región, porque ya Asturias cuenta con un quirófano de grandes animales destinado a esos accidentes y necesidades que tienen los caballos asturianos, donde hay muchos criadores y donde tenéis que acudir ante cualquier problema a otras comunidades autónomas. Eso era así hasta hace poco tiempo, bueno, hasta que hemos abierto este hospital, que de momento tiene carácter provisional, que es así como nos han autorizado las autoridades, pero entendemos que es absolutamente necesario que haya un servicio de cirugía para cualquier urgencia que se pueda producir o para cualquier cirugía programada. Reduciendo distancia también se reducen costes, en algún sentido, y bueno, tienes mayor control en todos los aspectos. Y bueno, organizando competición nos parecía que era muy importante tener un quirófano kilómetro cero y es lo que hemos presentado hoy. Además, cuenta con unas instalaciones y una aparatología, por decirlo de alguna manera, porque no entendemos muy exactamente los aparatos que aquí podemos ver, pero que son punteros en Europa. Pues somos los últimos, evidentemente hemos tratado de comprar lo más actual, ¿no? Tenemos la mesa de quirófano, la mesa quirúrgica, que tiene unas dimensiones enormes, porque es una mesa para atender caballos, el equipo de anestesia, máquina de succión, un laboratorio paralelo. O sea, hemos intentado que sea un quirófano que, a pesar de tener carácter provisional, reúna todas las condiciones de cualquier quirófano de primer nivel europeo. ¿Cómo se presenta este año el concurso? Bueno, pues nos han dado noticias muy favorables. Entonces, mantenemos la limitación a 180 caballos y este año va a quedar bastante gente fuera porque ha habido más solicitudes que plazas para participar tenemos, lo cual indica que probablemente estemos haciendo las cosas bien, y sobre todo con mucho cariño y con mucho afecto y en colaboración siempre con nuestra región y con la Mancomunidad de la Sidra y el Ayuntamiento de Sariego. Entonces, tenemos muchas ganas de esa competición. Pensamos que va a haber nombres muy importantes que van a ofrecer espectáculo deportivo de primer nivel y, bueno, pues deseando que llegue ya el momento de arrancar en nuestras pistas. Cruz, hace unos años te visitábamos aquí en Finca Maeza por primera vez, incluso antes de la inauguración de las instalaciones. ¿Es verdad? Es cierto, así es. ¿Cómo ha evolucionado en tan poco tiempo Finca Maeza? Pues teníamos muy clara la voluntad de ser una entidad que ha nacido para quedarse, para mantenerse, para aportar valor, y tratamos de trabajar en conjunto, somos una buena piña, me puedo sentir muy orgullosa de las personas que trabajan en Maeza y que hacen día a día que esto sea una realidad, y bueno, pues trabajando y teniendo paciencia y teniendo cariño y tratando de hacer las cosas bien, yo creo que se llega a metas, ¿no? Y creciendo la afición por los concursos secuestres en Asturias. ¿Somos una referencia sobre todo de criadores? Es así, hoy nos acompañaban algunos de los criadores más importantes de la región. Somos referencia en criadores, hemos ido del libro genealógico, varias de las lleguadas asturianas han estado calardonadas en varias ocasiones, con lo cual el sector de la cría tiene una salud importante, pero también no hay que olvidar que en verano somos una referencia en cuanto a eventos deportivos, que aparte de Maeza se celebran concursos nacionales y también finalizando con el Internacional de Mestas, que nos tienen todos los fines de semana de julio y agosto completamente ocupados. Tenemos toda una referencia y esperemos que este quirófano, este hospital, venga para quedarse y, por supuesto, el año que viene nos sigáis dando sorpresas como esta. Bueno, esta yo creo que va a ser un poco complicado superarla, pero ojalá el año que viene podamos seguir contando con vuestra visita, con vuestra colaboración y con vuestro apoyo. Gracias. Gracias, no, Elia.